Universidad Interamericana Recinto de Fajardo y pertenece a la Cátedra de Intervención Comunitaria, pero está demasiado bien resumido todo el contenido de la segunda unidad que vendría a ser los inicios de la psicología comunitaria como tal. Entonces, por eso decidí utilizar esto y como corresponde le estoy dando el crédito de autoría al autor del material compilado que voy a utilizar ahora. Entonces, para la próxima clase que va a ser asincrónica, también va a haber un trabajo, seguramente un resumen que vamos a tener sobre el tema que vamos a tocar hoy. Y vamos a también tener algunas pequeñas lecturas complementarias. Aparte de lo que hoy vemos acá, entonces vamos a tener unas lecturas de apoyo y de esa manera poder hacer esa compilación. Un poco en rasgos generales, simplemente yo quisiera decir que cuando hablamos de los inicios de la psicología comunitaria, no podemos hablar de un cuerpo único de acontecimientos porque en cada lugar en donde se fue desarrollando la psicología comunitaria tiene su propia historia diferente. Entonces vamos a ir viendo que cada uno de los países y en los diferentes continentes a lo largo del mundo donde se fue desarrollando como ciencia, tiene unos aspectos generales particulares, perdón, generales digamos como ciencia, pero particulares de cada una de las situaciones en donde se fue desarrollando. Entonces, ¿por qué existen estas diferencias? Sobre todo en cuanto a los países en donde se fue desarrollando como ciencia? Porque acordémonos que el aspecto histórico, la construcción cultural es algo demasiado importante en el desarrollo de la psicología social como ciencia social. Entonces, es como que está ahí en el medio entre una ciencia de la salud mental y una ciencia social que trabaja con ambos elementos. Va a trabajar por un lado con los actores en ese sentido como ciencia social, entendiendo la dinámica de la distribución del poder, de las relaciones interpersonales, pero también va a entender en los aspectos de la salud mental individual y colectiva de esos actores sociales. Entonces, esta situación muy particular de la psicología comunitaria algunas veces nos hace entrar en crisis, porque no entendemos si el psicólogo es, qué es lo que es, si es trabajador de la salud, si es trabajador del área social, si es un científico, es como que es tan versátil, pero no porque puede hacer varias cosas, sino porque está integrando una grilla de herramientas que le permiten activar en varios escenarios. Entonces, por eso es importante que conozcamos un poco para poder entender de dónde vino esta particularísima característica del ser de la psicología comunitaria como ciencia y poder identificar también cuáles son los aspectos muy relacionados a esta particularidad en cuanto a nuestro país. Si ustedes se dan cuenta, en nuestra facultad creo que somos la penúltima especialidad creada en psicología, porque creo que después de psicología comunitaria fue creada Forense, creo que es la más joven entre todas, pero vamos a ver justamente que la psicología comunitaria es una ciencia que se encuentra en crecimiento. En crecimiento, en crecimiento entonces nos referimos a que se encuentra en pleno desarrollo, no podemos por ende decir que ya está todo conformado, ya está todo dicho, al contrario, yo creo que estamos en pañales y falta mucha tela por cortar. Y dentro de esto, en un contexto como el Paraguay, en donde de hecho a nivel general hay un déficit muy grande de producción científica en general, creo que es uno de nuestros principales desafíos, también como ciencia emergente, joven, nueva, y vamos a decir que estamos en un franco proceso de desarrollo. O sea, tenemos muchísimo camino por recorrer todavía, y yo creo que nos falta contar nuestra propia experiencia. O sea, Paraguay tiene que construir todavía su propia historia y tiene que conformar su propia experiencia de desarrollo. Entonces, esta es una situación muy especial que tenemos que tener en cuenta para poder entender un poquitito. Vamos a mirar un poquitito también los antecedentes. Hablar de que ustedes saben que al final de la Segunda Guerra Mundial tiene una crisis muy grande de lo que es la atención que podía brindar la psicología clínica, que tiene un enfoque individual y justamente entra en esa crisis importante debido a que ya no puede dar respuesta en forma individual a vida cuenta de tantas personas en simultáneo que necesitaban esa atención. Entonces, a partir de esta situación problemática, estamos hablando de Europa, que se vio muy afectada, pero sobre todo los Estados Unidos, que tenía un sistema de salud bastante fuerte, vamos a decir, pero con una visión bastante asistencial, obviamente. Entonces, se desprenden dos situaciones. La primera nace la carrera del trabajo social. El trabajo social nace con esta necesidad de poder hacer un seguimiento, una reubicación, un acompañamiento a las personas, sobre todo afectadas por esa situación posguerra. Estamos hablando de personas que estuvieron con este trauma, el síndrome postraumático de haber participado en un conflicto bélico, de haber matado gente, de haber perdido familia. Y, por otro lado, también se empieza a desarrollar una alternativa a la psicología clínica individualista, que es la psicología social. Entonces, si nosotros vamos a mirar desde el ámbito de lo que es psicología como ciencia que va evolucionando, podemos decir que nuestro antecesor más directo es la psicología social, que se desprende de la psicología clínica. Entonces, vemos esa evolución que va teniendo, en donde se va saliendo un poco de este enfoque en el individuo, en las características individuales, y se va mirando en la psicología social. Eso yo quiero preguntarle un poco a ustedes, ¿verdad? Porque si no, voy a hablar yo traer tres horas yo solito. ¿Ustedes qué diferencia ven? ¿O cuál es el objeto de estudio de la psicología social? ¿Con qué se diferencia de la psicología individual, clínica sobre todo, que tiene ese carácter más asistencial? Sí. Yo personalmente diría que la psicología social se enfoca más en el individuo, o sea, no solo en el individuo, pero al analizar al individuo, lo hace en su contexto dentro de una sociedad, y todas las implicancias que ello tiene en la subjetividad de este individuo, en cómo se va relacionando, cómo va adquiriendo información, también tiene muy en cuenta la cultura, y básicamente eso. Gracias. ¿Alguien más? ¿Quieres aportarnos? Acuérdense que estamos armando un rompecabezas entre todos, entonces va a ser muy útil que todos podamos aportar. También querría agregar a lo que dijo Renata, que la psicología social hace mucho énfasis en un factor importante, que es el poder, la distribución del poder, y cómo se ejerce ese poder. Y en el ámbito del ejercicio del poder y de la distribución del poder, habla mucho o estudia mucho el fenómeno de las instituciones, como instrumentalizadoras de ese poder dentro de la cultura, que eso también lo dijiste vos, Renata. Entonces, dentro de esa cultura, ¿qué existe, qué estructura existe como para poder distribuir ese poder? ¿Y quién se encarga de hacer qué? ¿Qué institución está encargada de? Y ahí un poco se estudia las funciones de las instituciones. De ahí se desprende, por ejemplo, que la familia es la primera institución a la cual es sometido el ser humano, o donde es el primer lugar en donde es sometido a un proceso de socialización, de relacionamiento con otros iguales. Bueno, esto un poco para contextualizar, pero miremos cuál es el, digamos, el panorama a nivel mundial. Estamos hablando de entre los años 60, 70, más o menos, pleno siglo XX, muchos movimientos sociales, ideas políticas nuevas, ideas económicas nuevas, la teoría de la dependencia, que habla un poco de que existen países que están en el centro y otros países que están en la periferia, económicamente hablando, ¿verdad?, que dependen unos de los otros. Y, como tal, la psicología empieza a tener un vuelco hacia el estudio de los grupos sociales, como tales. Entonces, si nos fijamos más o menos entre los 50 y los 70, vamos a ver que empiezan a desarrollarse los grupos de autoayuda, los grupos terapéuticos, o sea, todo este, digamos, este auge de trascender un poco la individualidad de la psicología clínica, que era un poco el talón de Aquiles, la psicología en ese modelo, ¿verdad?, sobre todo por lo lento que podía ofrecer las soluciones. Entonces, surge en Estados Unidos y en Europa, a medida de los 60, en las sociedades industriales y postindustriales, estos movimientos diversos, y nos referimos a los movimientos de derechos civiles, estudiantiles, el movimiento feminista, el movimiento pacifista, ¿verdad?, ya protestando por la guerra de Vietnam después de la Segunda Guerra Mundial, los ecologistas de liberación gay, del New Age o nueva espiritualidad, etcétera. Todo ese movimiento que es como una cuestión que viene a contestar el orden de las instituciones, empieza, vamos a decir, a tomar fuerza en este periodo de tiempo que estamos entonces hablando. Y también se mira, se estudia la relación que hay entre estos movimientos, porque muchas personas formaban parte simultáneamente de estos movimientos. O sea, podía ser una, por ejemplo, una mujer empoderada, feminista, ecologista, pacifista, y New Age, ¿verdad? Entonces, cómo, digamos, se relacionaban todos estos nuevos pensamientos. Y también una emergencia de movimientos interclasistas. Había una importante presencia de jóvenes formados en la clase media, en el sentido de que también había una formación bastante buena en lo que es la antropología, filosofía. Entonces había personas que pensaban, analizaban y criticaban lo que los gobiernos hacían, sobre todo el tema de la guerra. Desde un inicio siempre se entendió el fenómeno de la guerra como un fenómeno altamente económico. O sea, inclusive eso está demostrado que cada vez que una nación tiene una crisis económica, se inventa una guerra contra algo como para poder generar todo el gasto y la inversión que necesita esa maquinaria como para poder mover amén de todas las otras cuestiones que puedan suceder cuando una nación gana una guerra que después tienen otras consecuencias como la invasión, la colonización y otras cuestiones, ¿verdad? Y hay cierta emergencia de valores anti-autoritarios. Estamos hablando también de una crisis aquí en América Latina de la mayoría de los regímenes autoritarios, ¿verdad? Y de los regímenes dictatoriales. Entonces hay movimientos emancipadores, humanistas y anti-mercantilistas que se van desarrollando en todo el mundo. Entonces, estos cambios sociales reivindican el reconocimiento de identidades que anteriormente eran invisibilizadas. O sea, la escucha a las nuevas minorías. ¿Quiénes son las nuevas minorías entonces? Entonces, lo que hasta ahora no tenían ni voz ni voto ni existían, no había luego, no estaban ahí para la sociedad. No existían directamente. Entonces, también se pretende el uso de formas no violentas, ¿verdad? La protesta pacifista, ¿verdad? La no violencia y desobediencia civil por algunos movimientos como una forma de protesta. También se muestra a través de actitudes y comportamientos que lo personal sí es político. Y existe una autonomía y desprecio a los partidos políticos convencionales porque justamente hubo una crisis de representatividad hacia las nuevas minorías, que no se sentían representadas por las ideas y por los intereses que los partidos convencionales desvendían en los congresos y en las leyes que ellos iban gestionando para la administración de los países. Por otro lado, hay un fuerte movimiento descentralizador. O sea, haciendo que, inclusive, si ustedes ven, eso llega tardíamente a nuestro país allá por el 92, cuando fue nuestra reforma constitucional, se adopta el modelo de, digamos, de las gobernaciones como una suerte de gobiernos departamentales que podemos después ver si es un modelo fallido o no, pero Paraguay es un modelo muy extraño porque tiene una estructura departamental con un ejecutivo departamental, sin embargo, todas las decisiones se toman a nivel nacional. O sea, es como que tenemos toda la infraestructura armada, pero finalmente todas las decisiones importantes se toman en la asunción. Sin embargo, si comparamos, por ejemplo, la situación de Brasil o Argentina, que tienen verdaderamente descentralizado el poder, vamos a ver que ellos tienen su propio Ministerio de Salud en cada provincia. Ellos hacen sus propias leyes y hacen sus propias reglamentaciones en cada provincia, en cada estado, en el caso de Brasil, y es como si fuese que cada estado es un país con su propia dinámica, ¿sí? Entonces, Paraguay no llegó a eso, entonces, para muchas personas entendidas no somos ni chicha ni limonada, porque es como que estamos descentralizados, pero el poder está centralizado, ¿verdad? Tenemos la infraestructura de descentralización, pero finalmente todas las decisiones se toman a nivel central. Y bueno, acá habla un poco de lo que es la Guerra Fría, ¿verdad? El mundo queda dividido en dos grandes bloques, seguramente ustedes ya conocen tan bien. Se desarrolla un poco el concepto del estado de bienestar. Hay un crecimiento económico posterior, obviamente, a esa conflagración bélica, y una diversificación económica porque hay muchos avances tecnológicos que permiten que se produzcan nuevos bienes y servicios con tecnología más avanzada, con menos trabajo y con menor coste de agresión hacia los recursos naturales. Por ende, una mejora en el nivel de vida de los trabajadores. Acordémonos también de aquí que los movimientos sindicalistas consiguieron muchas reformas, beneficios, por ejemplo, las vacaciones pagadas, el derecho a huelga, muchas cuestiones que anteriormente eran casi, cuasi esclavas, ¿verdad?, que fueron mejorando las condiciones de vida del trabajador en general. Entonces, nacen nuevos derechos políticos y sociales, en casi todos los países queda abolida la pena de muerte, y se habla entonces de un proceso en las cárceles de rehabilitación. O sea, aparece un poco la figura de la necesidad de rehabilitarle a la persona que se encuentra privada de su libertad con la consigna de que si va a salir en el futuro hacia la sociedad, tiene que salir no solamente arrepentido de lo que hizo, sino con herramientas para poder desenvolverse de una manera distinta a la que vino haciendo hasta antes de cometer el delito por el cual fue juzgado y sentenciado. Y, obviamente, queda con este tema de la Guerra Fría un gasto militar importante y una carrera armamentística por ir desarrollando tecnología relacionada a la guerra sobre el texto de defender a los países. Entonces, hacer la guerra para garantizar la paz. Es una cuestión así muy loca, pero un poco era el pensamiento. Ahora, ¿por qué un país se va a ir matando? ¿Por qué un país necesita tanta guerra? Perdón, tanto material bélico para garantizar la paz. Bueno, en los Estados Unidos, que es donde empieza un poco la psicología comunitaria, existen nuevas redes organizativas en base a las instancias locales, escuelas, iglesias, comunidades en sí, y las definiciones identitarias compartidas, ya que hay norteamericanos que no tienen derechos todavía por una cuestión de racismo. Entonces, esta es una inequidad bastante importante que quiebra lo que es la sociedad de los Estados Unidos, por más que se abolió ya la esclavitud, pero queda ese fenómeno del racismo. Así como hoy hablamos del machismo, ¿verdad?, que hace que algo tan básico como un salario sea diferente entre una mujer y un varón, pues lo mismo ocurría entre un blanco y un negro. La persona de color ganaba siempre muchísimo menos por una cuestión, obviamente solo basada en racismo y no en sus competencias. Pero eso va cambiando, van habiendo ciertos logros a nivel de sentencias judiciales, está la primera niña negra que puede ir a la escuela, que tuvo que ir acompañado de policías a una escuela de blancos, ¿verdad? Inclusive hasta los ómnibus tenían una parte de atrás para que las personas de color puedan sentarse, y eso de a poco se fue revirtiendo con sentencias judiciales favorables. Por lo tanto, había un gran apoyo político hacia la comunidad negra, ¿por qué? Por la cantidad de personas. O sea, directamente cuando las personas de color ya obtuvieron su derecho a voto pasó a ser un colectivo de especial importancia para los movimientos políticos en busca un poco del voto cautivo, ¿verdad? Lo que nos pasa hoy en día con las personas en estado de vulnerabilidad, pienso yo, acá en nuestro país. Y bueno, entonces, lo que decíamos, manifestaciones masivas, ¿verdad? Mitines marchas, enfrentamientos con policías, esto es un poco ese clima de efervescencia social del que estamos hablando. Se aprueban leyes contra la discriminación, el derecho del voto de personas de color en el 64 y 65, estamos hablando más o menos del mismo periodo de tiempo. Asesinatos, delirias de movimiento, disputas, represión. Pero a nivel social se van armando redes que van organizando a los actores sociales. Sobre todo, uno de los colectivos más organizados son los estudiantes que protestan contra las guerras. Hay mucha impopularidad ante la duración de la guerra y sobre todo por el gran número de personas con secuelas. Entonces, pongo como ejemplo Estados Unidos porque Estados Unidos es la cuna oficial de la psicología comunitaria y por otro lado porque al ser el protagonista de los conflictos bélicos de la Segunda Guerra Mundial hacia el final y de la guerra de Vietnam con posterioridad, es uno de los países que tuvo de golpe una cantidad enorme de personas con una necesidad de atención y de seguimiento con heridas de guerra no solamente a nivel del cuerpo, sino a nivel psicológico. Entonces, este apoyo a los veteranos, a las personas hippies y hacia los afroamericanos, un poco es el nuevo desafío a nivel social. No hay una única dirección y esta no está coordinada. Las protestas de estudiantes se masifican, hay una conciencia crítica contra las estructuras políticas que se mueven en torno a valores y a intereses que no son precisamente los del país ni de la comunidad y hay una solidaridad frente a la represión policial que es un poco el símbolo del poder, los militares y los policías. Esto también a nivel de las sociedades de Sudamérica, un poco del poder también está, vamos a decir, centralizado por lo que es, van a ver que los grandes dictadores de América del Sur basaron su estructura de poder en el, digamos, en la estructura militar, en la policía, avalado en la mayoría de los casos también por la iglesia que era como la institución encargada de blanquear un poco ese poder y de apañar muchas cosas. Hay un declive posteriormente a esto de los obreros tras conseguir ya sus mejoras salariales y aumenta en este sentido el poder de la representación sindical. En vez de ser varios movimientos, esos movimientos, vamos a decir, se trasuntan en sindicatos. Entonces el sindicato como una forma de representar a ese colectivo de trabajadores y de obreros. En Francia, De Gaulle convoca elecciones, consigue una victoria, el desalojo de universidades ocupadas y comienza el periodo de vacaciones de verano. Para contextualizar un poco, movimientos sociales en los 70, expansión de nuevas vanguardias radicales, grupos armados, desprestigio de los partidos comunistas que acercaban a Moscú y refugio de militantes más activos en grupos considerados puros y revolucionarios. Existe una influencia importante de guerrillas de liberación nacional y expansión de la guerrilla revolucionaria por América Latina después de la Revolución Cubana y ahí vemos también los ismos que, vamos a decir, se desarrollaron a nivel de Sudamérica. Feminismo, ecologismo, pacifismo. El movimiento feminista, ¿sí? También, ¿verdad? Surge un poco con el sufragismo en Estados Unidos y en el Reino Unido. Son redes que organizan diferentes tipos de colectivos, entre ellos anti-esclavistas, contra la prostitución, contra el consumo de alcohol. Y en las últimas décadas del siglo XIX, se crearon asociaciones nacionales para apoyar estos movimientos. Y existían algunos colectivos también que se veían identificados o cuya lucha era sinergizada por los movimientos feministas como las personas, las minorías que se encontraban excluidas de la vida pública, ¿verdad? Entonces, el feminismo en los años 70 construye redes organizativas y sobre todo hay un aumento de cantidad de mujeres que pueden conseguir una formación universitaria. Y se habla aquí del tema del capitalismo como una estructura que oprime a la persona para obligarle a gastar, ¿verdad? Entrar en una lógica de consumo y por otro lado, y a producir, obviamente, ¿verdad? Entonces, el que no gasta, el que no produce, el que no gasta, no sirve. Y el patriarcado, que es esa desigualdad en la distribución del poder basado un poco en el género, ¿sí? Entonces, se ve en dada esta circunstancia la necesidad de construir un movimiento propio y empieza a haber oportunidades de acceso de las mujeres a ciertas instancias que anteriormente no solamente el voto femenino, sino que también las mujeres empiezan a trabajar y ya decíamos que tenían mayor acceso a la formación universitaria. Y que era la reivindicación del movimiento feminista igualdad jurídica y legal entre hombres y mujeres, ¿sí? Para llegar a tener el derecho a disponer libremente de su cuerpo de ahí se desprenden un poco todas las otras derivaciones como por ejemplo el tema del aborto, el divorcio que en la mayoría de los países estaba todavía prohibido. Entonces, empieza una serie de cambios a nivel de las legislaciones de los países que permiten estas decisiones más autónomas de la mujer hacia lo que tiene que ver con su cuerpo. Y dentro de todos estos ismos yo quiero recalcar un poquitito el último que habla de la educación popular que es un poco un pensamiento y yo creo que aquí tendríamos que tomarnos tal vez una clase para hablar de lo que es la educación popular porque esto se desarrolla fuertemente en América del Sur pero tiene vamos a decir entre sus más conocidos teóricos a Pablo Freire en Brasil en donde habla que la educación no tiene que ser un fenómeno replicado de igual forma en todas partes sino que esa educación tiene que estar adaptada a las necesidades locales y por ende esa educación tiene que ser ejercida o tiene que ser desarrollada en forma completamente adaptada no solo a las necesidades sino a la historia a la cultura a la actividad económica y a las características muy particulares de cada una de las comunidades en donde se va a desarrollar en Paraguay se tiene una una experiencia muy linda con las ligas agrarias que desarrollaron un poco este modelo incipientemente no podemos hablar de que hubo un desarrollo fuerte porque hubo una represión muy grande por parte de la dictadura militar pero fueron allá por la década del 70 también en las ¿cómo se se llaman estas? las comunidades campesinas no me estoy acordando el nombre las ligas agrarias estaba diciendo las ligas agrarias que justamente tenían un modelo de educación popular como una alternativa a la educación bancaria que se estaba dando en ese entonces dentro de las escuelas nacionales entonces yo creo que de esto podemos hablar muchísimo pero lo pongo como un ejemplo que vamos a mirar en el transcurso también del desarrollo de nuestra de nuestra asignatura pero es un digamos una situación que creo que hay que hay que rescatar de Paraguay porque es una de las de las cosas que si no sabemos que ocurrieron podemos caer en el error de pensar que solamente en el extranjero ocurrieron cosas interesantes y en Paraguay no bien entonces hay un incremento del número de mujeres que acceden a la universidad decíamos las profesiones transformación personal y colectiva comunas neurorurales urbanas los ocupas como un fenómeno derivado de la migración del área rural al área urbana no planificada y como un fenómeno de crisis de planificación de viviendas entonces también emergen el fenómeno de las cooperativas en general no solo de alimentos sino de las cooperativas como una alternativa a la bancarización las radios comunitarias también fue un fenómeno bastante importante y sobre todo reivindicado como una situación en donde podía darse una interesante dinámica de a ver de transmisión de la información sin un interés particular por detrás entonces vendría a ser como la real objetividad en la transmisión de la información entonces en América Latina la psicología comunitaria nace a partir de esta disconformidad con la psicología social que se situaba bajo un signo de individualismo y practicaba un riguroso cuidado de fragmentación entendiendo los fenómenos de distribución del poder que se encontraba instrumentalizando esa distribución del poder en las sociedades entonces es una psicología que surge a partir de un vacío de conceptos provocado por este carácter subjetivista de la psicología social ya lo estuvo diciendo en el Renato también y también a esto tenemos que sumarle una perspectiva macro social en donde se empieza a ver la importancia del trabajo interdisciplinario en donde no no es posible que el médico trabaje solo o el psicólogo trabaje solo sino que existen ya modelos de abordaje interdisciplinarios en donde una intervención dentro de una de una comunidad dentro de un escenario se desarrolla a través de un plan pero nutrido por diversos saberes por personas por profesionales que tienen diversos tipos de formación que aunan conocimiento para poder abordar de forma integral una problemática que es muy compleja y justamente por esa característica compleja necesita de ese abordaje integral que incluya a profesionales de diversas áreas para entender en una problemática y esto es lo que va evolucionando con el tiempo cuando la psicología comunitaria dice que además de que el trabajo si tiene que ser interdisciplinario este trabajo también tiene que ser un trabajo que le incluya a las personas o a los actores sociales entonces ahí vamos a ver y por eso decíamos que el psicólogo comunitario tiene que ser un personal de salud tan versátil que pueda generar vínculos con otros profesionales del área de la salud y también tiene que poder generar vínculos de trabajo con profesionales del área social y del área de la educación y del área de la política y también dentro del área local o dentro del ámbito local perdón el área de las relaciones humanas y ahí es donde entra a tallar su espíritu de psicólogo porque es el espíritu del psicólogo el que entiende conoce maneja y armoniza la conducta dentro del ámbito de la relación interpersonal que se da en donde en la comunidad entonces este es el carácter sumamente complejo del psicólogo comunitario que no puede encasillarse enmarcarse en un solo tipo de saber y de actuar porque es bastante complejo el entramado de relaciones que debe hacer para poder llegar a trabajar con estos diversos niveles locales regionales de la comunidad entonces podemos decir que la psicología comunitaria es una ciencia que mira muy críticamente desde que empieza las experiencias que ya se venían realizando en las intervenciones individuales de la psicología clínica en las intervenciones grupales de la psicología social pero a la luz de una nueva concepción del mundo que está surgiendo con nuevas problemáticas relacionadas a lo macro relacionado a lo cultural relacionado a problemáticas que son más complejas y por ende necesitan de esta integralidad en su tratamiento entonces existe una separación entre lo que la ciencia dice que se tiene que hacer y lo que pasa en la vida común que es lo que es medido por las ciencias sociales y esto llevó a rescatar un poco líneas de pensamiento que nunca estuvieron silenciosas pero cuyos aportes fueron muchas veces hechos a un lado por calificarse lo de no científicos acá un poco entramos a ver la crisis del movimiento digamos de la ciencia como se dice como era el movimiento filosófico no me está viniendo ahora en la cabeza que decía que solamente lo que se podía medir era científico podría el positivismo gracias 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 todo un lausos mental para el positivismo vemos que empieza a darle forma la propia ciencia a lo que es la ciencia cualitativa que describe situaciones que no pueden ser muchas veces ni siquiera reproducidas porque dependen de una situación muy particular especial que tiene que ver con la cultura con el momento y con la subjetividad de las personas y que hasta ese entonces no se lo tenían en cuenta porque se decía que eso no era científico sin embargo empieza a a rescatarse de esas experiencias y a sistematizarse y entonces la fenomenología las corrientes marxistas ¿verdad? por ahí marxiana parece que viene del planeta Marte y muchas formas cualitativas de investigar comienzan a ser revisadas reivindicadas y empiezan a ser dadas en importancia porque estas plantean la necesidad de producir una forma diferente de abordar la problemática de la salud mental que evidentemente fue totalmente rebasada y dejó totalmente desfasada a la psicología como tal en cuanto al abordaje que podía realizar por lo tanto empiezan a surgir nuevos paradigmas vimos que en la teoría de los paradigmas justamente ¿qué ocurría cuando un paradigma perdía vigencia? ¿ustedes se acuerdan de eso? del material ¿qué ocurre cuando un paradigma pierde vigencia o deja de dar respuesta a la situación para lo cual fue desarrollado? ¿qué ocurre? ¿es reemplazado por otro? eso entonces por eso esos paradigmas existentes empiezan a ser vamos a decir primero cuestionados y después inclusive reemplazados por nuevas explicaciones y teorías psicológicas que sí podían explicar estas situaciones más complejas que no lo podían ni abordar ni explicar o ni explicar ni abordar para ir en orden lógico los paradigmas de la psicología en ese momento ¿por qué? porque eran inadecuados incompletos parciales no daban la respuesta a todas las situaciones que eran requeridas de solucionar entonces cuando nosotros hablamos del fenómeno del diagnóstico podemos hacer ciertamente un paralelo entre el abordaje de un psicólogo clínico y de un psicólogo comunitario ¿en qué sentido podemos hablar de que hay una similitud en el sentido de que el diagnóstico va a servirle a ambos profesionales para tener una línea de base o para saber dónde empezó a trabajar para poder tener una idea de el adelanto que se va haciendo con el trabajo si yo no tengo una línea de base o no saco una medida de bueno ahora yo empiezo a trabajar desde acá no voy a poder en el futuro informar mis avances porque no voy a saber cuánto es lo que avance si no sé ni dónde estoy y eso mismo es lo que pasa en la psicología vamos a decir clínica la necesidad del diagnóstico tiene que ver justamente con la identificación por un lado de la problemática y eso se traslada al ámbito de la psicología comunitaria en las condiciones de vida de los actores comunitarios entonces cuando un psicólogo comunitario va a hacer un diagnóstico comunitario ¿qué es lo que hace? lo primero que hace es reunirse con los actores comunitarios y va a determinar conjuntamente con ellos cuáles son dos situaciones una cuáles son los principales problemas y lo más probable hay varios modelos de hacer un diagnóstico comunitario pero los más conocidos muestran técnicas para poder determinar cuáles son los problemas más comunes importantes para las personas en general y por otro lado también hacer un listado de prioridades porque sabemos que también estas problemáticas no pueden ser abordadas todas juntas de una sola vez sino que tienen que tener una digamos se hace un orden de prioridad para poder ver qué es lo que es más urgente para las personas y son las personas las que deciden qué es lo prioritario para ellos porque yo como como profesional o como psicólogo puedo tener una opinión y mi opinión puede estar muy sesgada y no es precisamente coincidente con lo que las personas de la comunidad detectan como su prioridad entonces son las personas las que hacen el diagnóstico el psicólogo lo que hace es acompañar esa reflexión necesaria para poder hacer el diagnóstico y el diagnóstico no solamente apunta a descubrir las falencias y los problemas sino que busca identificar dentro de la propia población las cualidades y características positivas y los potenciales de solución de los problemas encontrados y de no tener esos problemas encontrados es donde se va a requerir de la ayuda o del apoyo del psicólogo comunitario para establecer nexos con instancias a nivel local a nivel de gobiernos locales o gobiernos regionales con sus instituciones a modo que puedan entender en una situación en donde la capacidad local quizá es rebasada por ejemplo el tema habitacional si nosotros hacemos un diagnóstico de la de la gente que tiene problemas de las casas precarias probablemente nos encontremos con el caso de que esas familias no tienen la capacidad de sacar un préstamo para poder mandar hacer su casa porque no tienen un sueldo fijo la mayoría hacen changuitas o están en trabajos muy mal pagados y no tienen un ingreso digamos constante como para poder sacar un préstamo entonces por más que exista una buena predisposición para solucionar el problema de vivienda sin una intervención de una institución como el lo que anteriormente era Hacienda Amistad que ahora es MUC ¿verdad? MUH algo así que el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo que compense esa brecha entonces es un poco complicado y ahí es donde el psicólogo trabaja en conjunto con los demás digamos instrumentadores de las diversas instituciones que van a ayudar a generar un conjunto de redes que puedan ayudar a transformar la realidad de una comunidad organizada y entiéndase por comunidad un conjunto de personas de esos actores sociales que están reconociendo sus problemáticas pero también reconociendo qué tipo de de soluciones y qué tipo de potencial tienen dentro de su propia comunidad entonces la psicología comunitaria busca un modelo alternativo a este modelo asistencial vamos a ver por eso que no no tenemos nosotros un catálogo de diagnósticos de la comunidad nuestros diagnósticos son diagnósticos que son cualitativos son diagnósticos descriptivos que no están apuntando a etiquetas sino a la descripción de situaciones que necesitan ser abordadas entonces no estamos hablando de una condición de enferma anormal sino que de condiciones de precariedad que tienen que ser trabajadas para poder mejorar la calidad de vida de las personas que trabajan dentro de la comunidad o que viven perdón entonces pasa por eso como la psicología social todavía miraba la acción que podía tener una institución sobre un sujeto la psicología comunitaria hace lo contrario mira la influencia que pueden tener las instituciones desde los sujetos a nivel local y cómo esa experiencia del poder local puede ser reivindicada y puede ser tomada como propia voy a usar un vocabulario muy yankee que no me gusta pero que es bastante bien al caso que es el empoderamiento que es justamente esa capacidad de darle a la persona en el nivel local esa capacidad de identificar ellos mismos cuáles son sus inconvenientes y ellos mismos puedan determinar de qué manera quieren solucionar esos problemas y es por eso que ustedes van a ver que el psicólogo comunitario no es que va a agarrar y se va a sentar a hacer un diagnóstico él solito en su escritorio o va a tomar nomás así algunas encuestas y él nomás se va a sentar a hacer eso y se va a sentar a escribir ahí para su plan de acción no ese plan va a ser un plan que tiene que trabajar con todos los miembros de la comunidad y también con sus instituciones entonces es un plan integral que se va a trabajar pero finalmente quienes son los que van a decidir tienen que decidir las personas por eso dice los miembros de dichas comunidades dejan de ser considerados como sujetos pasivos ¿verdad? o sujetados ahí viene pues la palabra sujeto de la actividad de los psicólogos para ser vistos como actores sociales ese es el principal cambio en la denominación no son sujetos son actores y por ende como ellos tienen esa autonomía de decisión constructores de su propia realidad entonces el énfasis está en la comunidad y no solamente en sus instituciones ¿se entiende? entonces acá lo importante no es cuántos ministerios tenemos sino que la gente esté organizada para saber cómo pueden superar esa situación o las situaciones que son digamos especialmente importantes de abordar y cada comunidad tiene esa característica muy particular el primero en general en este ámbito académico de la formación de la psicología comunitaria como tal como una instrucción sistemática como una formación de profesionales es Puerto Rico ya que en la década del 70 cuenta con un curso de maestría y con un doctorado en psicología comunitaria ¿sí? el primero que tenemos referencia a cada nivel de América en este caso su cercanía con los Estados Unidos puede haberlo determinado como un pionero decíamos que Estados Unidos es el que empieza este movimiento pero todavía con el sesgo muy institucionalizante ¿sí? Estados Unidos sabemos que tiene tiene muchas instancias institucionales entonces ese modelo muy asistencialista es digamos el que sirve todavía de base para esta prácticamente colonia para aquel entonces de Estados Unidos que era Puerto Rico y en otro sentido también hay otros cursos que se fueron creando que apoyaron a estas transformaciones sociales vamos a ir mirando cuáles en otras naciones no específicamente como psicología comunitaria pero sí dentro un poco de lo que es digamos el trabajo con las comunidades con los grupos asociaciones y con los actores sociales en general entonces la psicología comunitaria en Norteamérica no tiene una fecha exacta de surgimiento ¿sí? pero podemos decir que el nacimiento de la psicología comunitaria en los Estados Unidos más o menos tiene una partida de nacimiento allá por mayo de 1965 en un congreso de de educación de psicólogos para la salud para la salud mental comunitaria ¿sí? conferencia de educación de psicólogos para la salud mental comunitaria 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 perdón que fue convocada por psicólogos sociales y clínicos y psicólogos escolares en Massachusetts se dio inicio entonces a esta rama de la psicología con vamos a decir con este acontecimiento y muchos psicólogos que participaron de esa reunión han relatado ahora luego un clima de discusión en cuanto a los objetivos objetos los objetivos de la ciencia y los sujetos y objetos de esa ciencia en general y ahí tienen los digamos los referentes teóricos que pueden ir mirando de estas discusiones entonces en ese congreso en particular se decide generar un nuevo perfil de psicólogo que permita ejercer esa práctica que ellos estaban buscando que tenga una nueva función en la comunidad y detrás de esa propuesta entonces se crea un movimiento de salud mental comunitaria y ese movimiento buscaba sobre todo la de como se dice esto la externalización la desinstitucionalización de las personas que se encontraban internadas por estas situaciones que decíamos de los traumas posguerra entonces empezaron a trabajar en programas de desarrollo y planificación urbana que necesitaban justamente que las personas para poder ir a vivir a una comunidad o para poder mudarse a su casa iba a necesitar de un perfil de profesional que le ayude en esa rehabilitación de vida en sociedad que necesitaba un acompañamiento y aquí un poco es que justamente decimos que si bien es cierto el modelo de psicología comunitaria el concepto de psicología comunitaria como tal si empieza en los Estados Unidos pero no no desarrolla esta característica centrada en la persona todavía porque tiene un sesgo altamente asistencialista entonces de ahí que podemos decir que la psicología comunitaria como tal centrada en los actores sociales y en las vinculaciones de estos actores realmente ocurre en América Latina y no en los Estados Unidos el concepto se acuña en los Estados Unidos pero se lleva a la práctica en lo que es relacionado a los conceptos actuales de psicología comunitaria en América Latina no en Estados Unidos entre los problemas que se enfocaron voy a leer un poco de esto decía la sobrecarga en los lugares de tratamiento lo que decíamos demasiados pacientes internados y la la conversión de depósitos de seres humanos los hospitales dejaron de ser hospitales y se convirtieron en depósitos de seres humanos los albergues los asilos y obviamente la insatisfacción creciente con la psicoterapia que era el único modo de intervención psicológica hasta ese momento y también un aspecto importantísimo que tiene que ver con la necesidad de considerar los aspectos ambientales y es por eso que ahí directamente esto se vincula con el concepto de bienestar y de bienestar de las personas bienestar de la comunidad algunas características bueno acá quiero parar un poco antes de empezar esta otra parte que habla ya de las características pues vinimos viendo más o menos el desarrollo a lo largo de la historia quiero saber si acá son cosas que ustedes ya leyeron no leyeron no escucharon no escucharon qué opinan porque alguna opinión tienen que tener porque si no yo me imagino que ustedes están viendo novela o tomando mate o haciendo otra cosa no están siguiendo entonces quiero conversar un poco con ustedes a ver qué piensan de esta introducción que hicimos de la historia de la historicidad y de esta muy particular situación de la psicología comunitaria que no tiene una sola historia sino tiene muchísimas historias y que es contada de múltiples formas y sigue siendo desarrollada en múltiples escenarios con características muy particulares de cada uno de los lugares donde se va desarrollando Profe yo te estoy escuchando atentamente porque realmente o sea no había escuchado esto anteriormente a mí me pareció interesantísimo o sea todo el antecedente que tiene la psicología comunitaria o sea todo lo que fue aconteciendo y lo que lo que más me o sea me queda así es que como vos dijiste el término fue acuñado en Estados Unidos pero en realidad acá en América Latina es que la aplicación eso por ejemplo que fue y eso y como a lo largo de los años ¿verdad? fue creciendo también y creo que como dijiste al principio es todavía muy nuevito y creo que seguimos en proceso en pañales yo particularmente es la primera vez que estoy dando así profundamente o sea entrando profundamente en la historia de la psicología comunitaria profe debo que ser sincera con eso ojalá estuviera tomando mate pero estoy en el colectivo yendo del trabajo profe por eso nada más era una broma nomás porque algunas veces cuando yo no las veo acá con el auricular bien puesto y escuchando atentamente profe gracias Jacqueline por tu feedback es muy importante para mí porque como no puedo verles y al no tener la cámara no sé yo porque vieron que cuando uno les ve a la persona ve si es que lo que uno está diciendo llega no llega si hay por ejemplo expresiones de desacuerdo de acuerdo de extrañeza entonces uno muchas veces sin preguntar puede volver a repetir o puede replantear y eso de repente no tenemos por eso que es tan complicado este canal porque no hay ese feedback que tenemos en una en una comunicación no verbal y cuesta muchísimo entonces la única manera que yo tengo es pidiéndole retroalimentación a ustedes como para poder seguir porque si si no tenemos esta riqueza del ida y vuelta no va a haber ninguna diferencia con que yo agarre graben nomás todas las clases y les alza a ustedes la grabación y ustedes escuchan nomás la grabación cuando pueden en su casa o sea yo creo que este espacio sincrónico tiene que ser aprovechado justamente para poder conversar debatir obviamente discutir porque es muy útil que de repente no coincidamos en pareceres o por ahí traer una una información complementaria que pueda ayudar a hacer un análisis aún más profundo porque siempre faltan cosas por hablar entonces eso es lo que yo quiero rescatar y que no nos quedemos así escuchando nomás porque si no desaprovechamos esa oportunidad como les digo porque si va a ser así yo puedo grabar nomás y le digo chicas le voy a alzar nomás yo la clase de hoy y le voy a poner un cuestionario y hagan el cuestionario en base a la clase pero yo no quiero pues justamente que nos rindamos a ese modelo de clase magistral yo quiero que conversemos entonces cada tanto les voy a ir hinchando para poder saber qué opinaron Renata hola yo soy nueva así que todo lo que están diciendo es súper nuevo y estoy escuchando atentamente muy bien excelente en la plataforma tenemos la grabación de la clase anterior también para que puedas ponerte al día así estamos teniendo ahí vas a ver todo nuestro nuestro esquema de clase la verdad que ahora me estoy poniendo en todo así que bienvenida bienvenida gracias que excelente que puedas estar con nosotros Renata vos querías hablar me pareció que ibas a hablar Renata no no pero sí o sea concuerdo mucho con Sofía con este tema a mí me re sorprendió escuchar Estados Unidos así que porque o sea no no me cierra del todo en qué contexto estarían interesados con el en un empoderamiento de las comunidades ¿verdad? en estos cambios de las relaciones de poder y muy interesante también rescato mucho lo importante que es de alguna manera siempre contextualizarnos o conocer el qué qué pasaba históricamente en ciertos momentos ¿verdad? o sea de de saber qué ocurría cuando pasaban estos cambios sí tal cual y eso nada más también ha sido de manera muy atenta me gusta mucho la historia conozco algunas cosas hacia grandes rasgos pero sí me sorprendieron varias cosas como lo que mencionaba Sofía también sí es realmente muy particular eso y este como decía a mí me causa un orgullo bastante particular porque es como como si fuese que ellos bueno ellos descubrieron la fórmula pero en realidad aplicamos nosotros algo tipo así ¿verdad? y es la misma cosa que me genera ¿sabes Renata? y chicas el tema este de usar la palabra empowerment ¿verdad? porque es algo tan yankee pero no tenemos nosotros una o sea ¿qué podemos decir? tipo apropiación pero la apropiación otra vez como que no tiene todo eso porque tanto se usó la palabra empoderamiento ¿verdad? para múltiples cosas se usó para el trabajo con las comunidades se usó para el trabajo dentro de las instituciones se usó para millones de cosas y yo no encuentro realmente todavía por ahí si ustedes tienen me avisan y me invitan ¿verdad? un concepto que pueda reemplazar algo así y tengo que usar manté porque no solo está en todos los libros sino que el proceso en sí no sé cómo este reemplazar totalmente y bueno finalmente si hay algo que se hizo bien también es bueno rescatar o sea que si algo hizo bien Estados Unidos bueno pues usémoslo también ¿verdad? y desarrollémoslo más si es posible también no es una cuestión de satanizar pero sí me gusta si es posible utilizar palabras por más que sean palabras técnicas palabras técnicas en castellano ¿verdad? que es un poco nuestra lengua oficial y de repente me choca un poquitito cuando se usan muchos tecnicismos así de otras lenguas sí profe o sea tocando justamente ese en ese sentido la verdad que en muchas luchas luego parece que importamos o no sé como que usamos términos de otro por ejemplo en las luchas feministas por ejemplo se usa muchísimo términos en inglés también términos o frases de repente que se usa mucho en la Argentina cosas así teniendo nosotros siendo un país bilingüe podiendo inclusive de repente a nuestra a nuestro contexto darle una expresión ¿verdad? de acuerdo también a nuestra realidad pasa mucho pasa mucho y me llama también la atención me llama muchísimo la atención de que siempre estamos adecuando términos extranjeros de repente a ciertos procesos o luchas que que se llevan a cabo en nuestro país creo que tenemos como una cuestión cultural luego de agrandar mucho lo que es extranjero o sea que en algún punto no sé qué tanto es muy general eso pero hay como una cuestión así que según pude leer tiene que ver con esto de la guerra grande ¿verdad? como una como todo un movimiento de agrandar y mejorar o sea pensar que todo lo que viene afuera es mejor que lo que nosotros podemos ofrecer ¿verdad? que que tiene realmente un trasfondo bastante bastante lúgubre ¿verdad? porque tiene que ver con la persecución a la lengua guaraní como como una atacando lo que es nuestra identidad nacional en general ¿verdad? en particular pero bueno continuemos entonces vamos a mirar algunas características iniciales de la psicología comunitaria la primera la primera gran característica que creo que de todo lo que leímos hasta ahora juntos podemos decir es que no existe una psicología comunitaria uniforme porque esta ciencia está pensada desarrollada de forma muy particular en cada lugar en donde se fue dando entonces no no podemos hablar de una psicología comunitaria como tal como un evento único sino como un proceso que se va dando en cada lugar donde se va desarrollando eso me parece que es una característica importantísima en la psicología comunitaria y le da un cariz muy particular y uno tiene que entender bastante bien el contexto en el que se está dando la la situación para poder también a partir de ahí entender el la construcción que eventualmente pueda tener la psicología comunitaria en ese lugar entonces como una ciencia joven que es se encuentra todavía buscando teoría métodos herramientas capacidades que existen en otras ciencias hermanas ¿verdad? puede ser dentro de lo que es psicología dentro de otras psicologías así como dentro de otras ciencias como la antropología la sociología la estadística inclusive si quieren entonces no no tiene herramientas propias sino que tiene vamos a decir herramientas prestadas que le ayudan a poder nutrirse con esas informaciones o de esas situaciones que necesita para poder desarrollar su propia estrategia de trabajo entonces no solo le permite hacer un estudio de la situación sino aportar las soluciones a lo que decíamos desarrollar su abordaje y ese mismo abordaje es un abordaje que continúa siendo particular de cada lugar porque el abordaje se hace con los colectivos de personas que están inmersas en un contexto cultural que tienen una historicidad que le marca y que uno tiene que conocer muy bien para poder trabajar entonces en ese sentido se plantea como una posible respuesta a esta crisis de la psicología social segundo la redefinición de lo que es la psicología social que vaya más allá de del objeto de trabajar con lo que es el poder solamente y las las instituciones y orienta un poco su foco sobre los individuos y le reconoce a los individuos como elementos de un sistema macro y les llama actores sociales que interactúan en un escenario comunitario que obviamente está influenciado por no solamente lo cultural lo antropológico sino también por sus instituciones también el nexo psicosocial es una marca es una marca predominante hablamos de lo psicológico de este vínculo psicológico y social ¿se acuerdan que le decía por eso que muchas veces si no entendemos esta naturaleza muy compleja de nuestro trabajo hay muchos colegas que entran en crisis porque no saben si o es psicólogo o es sociólogo o en dónde está cuál es lo que es su trabajo que va a trabajar en salud mental o va a trabajar en la parte social o va a trabajar en educación o va a trabajar en investigación ¿qué es lo que va a hacer? ¿verdad? entonces por eso se habla de un de un complejo de una reunión de situaciones que antes se las entendía de forma separada y hablamos de un complejo psicosocial entonces hablamos de una situación psicosocial del individuo o hablamos de una situación psicosocial hacemos un diagnóstico psicosocial de la comunidad entonces mezclamos nosotros estas estas áreas la psicológica y la social y elevamos esa ese entendimiento en un en un área combinada nueva ¿sí? que vendría a ser un poco nuestra característica entender en este complejo sistema estos eventos en donde ahí se aplican ciertas teorías de la psicología social y muchas herramientas que han sido tomadas no solo de la psicología social sino con otras ciencias sociales para poder entender lo que va a hacer o lo que ocurre o lo que ocurrió o cómo trabajar con esa situación en particular y por otro lado una característica también muy particular de la psicología social es esto que está relacionado con la promoción de la salud que estuvimos hablando en la clase pasada ¿qué era que dijimos que tenía la cuál era la clave para entender lo que es la promoción de la salud el mejoramiento el aumento en calidad ¿sí? el mejoramiento de la calidad de vida de las personas entonces cuando nosotros hablamos de la psicología comunitaria no sólo estamos hablando de entender un sistema complejo de relaciones humanas basadas en un contexto sociocultural y sus relaciones también con sus instituciones sino que va a apuntar a producir cambios para que mejore esa situación de todas las personas que están ahí y en ese sentido podemos hacer un paralelismo y pueden comparar con lo que es la promoción de la salud porque la promoción de la salud habla justamente de eso de ¿qué dice? ¿qué es la promoción de la salud? si ustedes buscan en la en el concepto de la organización panamericana de la salud dice dar a los pueblos el poder de decidir tomar las decisiones adecuadas para lograr el mejoramiento de su calidad de vida así mismo dice y es exactamente lo que persigue la psicología comunitaria ¿qué es lo que persigue la psicología comunitaria? ¿cuál es el objetivo que tiene la psicología comunitaria? justamente es un cambio pero no es cualquier cambio es un cambio para mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran dentro de un colectivo social en particular con el que está trabajando entonces esa esa es otra característica importante otra cuestión importante que rescata la psicología comunitaria y que de hecho se analiza muy bien cuando cuando se hace un diagnóstico comunitario se estudia muy bien la historia para ver cuáles son las raíces profundas no solo del problema sino para poder entender ese colectivo con el que estamos trabajando entonces rescata dice acá el material el carácter histórico de la psicología como ciencia y a la comunidad como grupo social y ahí entiende que esa comunidad tiene su propio sentido de pertenencia que esa comunidad tiene su propio sentido de apego tiene sus propias maneras de distribución del poder y tiene sus propias maneras de gestionar los problemas que le aquejan cada comunidad en particular entonces esto es comprender dice que esa esa comunidad se encuentra en un espacio y tiempo particular y en ese espacio y en ese tiempo se dan esas relaciones interpersonales que todos los días se van desarrollando y al desarrollarse esas relaciones interpersonales existe una interinfluencia mutua entonces ahí hablamos de una dialéctica porque lo que hace uno le afecta al otro la decisión que toma un vecino le afecta al otro si yo como mi basura todos mis vecinos se intoxican y mi pobre vecino que tiene asma tiene un ataque de asma mi pobre vecino que tiene enfermedad por una obstrutiva crónica tiene un ataque tiene que ponerse su balón de oxígeno todo porque yo quemé mi basura es un ejemplo nada que ver pero es para poder entender que se tiene que entender el fenómeno desde un punto de vista sistémico un abordaje sistémico y decíamos esto que los modelos teóricos y metodológicos son bastante flexibles y se encuentran todo el tiempo siendo actualizados porque como nosotros sabemos qué tipo de abordaje es el que nos va o qué tipo de herramienta es la que necesitamos y para eso tenemos que entender el contexto y una vez que entendemos el contexto ahí recién podemos salir a la búsqueda de cuáles pueden ser las herramientas que voy a utilizar yo no puedo elegir primero mis herramientas y después recién ponerme a tratar de conocer la realidad local no ¿qué es lo que hace un psicólogo? y ahí voy a hacer otra vez una comparación con el psicólogo clínico el psicólogo clínico el psicólogo comunitario el primero que hace un diagnóstico para poder conocer cuál es la situación que va a tener que con la que va a tener que lidiar también en cuanto a su objeto de trabajo entonces desde el inicio de la psicología comunitaria el sujeto de investigación es una persona que deja de ser sujeto deja de estar vamos a decir sujeta a las de sujeto a los designios de la persona que le está investigando y se le entiende como alguien que tiene su propia capacidad autónoma de decir lo que piensa de tener sus propios intereses de tener sus propios ideales y de ser alguien individual que está interactuando esta también es una característica especial que puede lidiar con la subjetividad de las personas entendiendo procesos psicológicos y mirando cómo afecta eso al macro o a la relación entre las personas en particular también hablan la necesidad de redefinir los roles ¿se acuerdan que yo les había comentado esta experiencia de la psicoterapia ¿cómo era que se llama? me olvidé otra vez tenemos una laguna mental importante la tal cosa breve era integrativa terapia integrativa breve se llama que yo les había comentado en la clase pasada en donde el profesional psicólogo no no se pone a pontificar ni a decir qué es lo que se tiene que hacer ni a guiar no lo único que hace se pone al lado y sostiene el proceso entonces por eso habla el punto nueve de la necesidad de redefinir el rol profesional del psicólogo porque tiene un giro hacia las personas no hacia la institución ¿sí? y bueno acá tenemos algunos momentos en el desarrollo de la psicología comunitaria en América Latina del 55 al 74 Fasborda y Freire escriben sobre aproximaciones de las ciencias sociales a las comunidades aplicaciones novedosas introducción de nuevas formas de investigación acción participativa Fasborda ¿verdad? investigación acción participativa génesis de los conceptos de investigación militante y concientización ¿sí? y por supuesto Freire con con el desarrollo de la psicología perdón de la educación popular 1975 al 79 se lanzan los primeros productos en el campo de la psicología social latinoamericana con los aportes y desarrollos de métodos participativos desarrollados por Serrano García e Irizarry en el 79 y Sanguinetti en el 81 y Maritza Montero en el 84 1980 al 96 con las descripciones de trabajos psicosociales y comunitarios avances técnicos y metodológicos por Wiesenfeld y Sánchez en el 96 Almeida en el 96 también Olavo y Zambrano en el 93 en el 80 en el 97 la definición de la psicología social comunitaria y su objeto construcción de un nuevo rol para los psicólogos sociales y una introducción a los principios orientadores por Marisa Montero en el 80 la influencia la influencia la teología de la liberación explicada por Santiago Serrano y García y Perfecto en el 83 Quintal de Freitas en el 94 Giuliani y Wiesenfeld también en el 97 estos son algunos hitos considerados vamos a decir dentro de lo que es el desarrollo teórico de nuestra ciencia en particular y continuamos 81 82 desarrollo de técnicas para identificar necesidades Martín Costa y Serrano García esto seguramente también lo van a dar en abordaje comunitario cuáles son las herramientas que se tienen en cuenta para poder identificar esos problemas y no solamente identificar sino hacer una gradación de importancia cómo hacemos para poner cuál problema es más importante uno del otro del 83 y 84 desarrollo teórico de las nociones de fortalecimiento y desideologización que es una influencia en la psicología de la liberación aportado por Rapa por Swift y Hess en el 84 en el 87 por Serrano y García 84 por Martín Baró 86 Montero en el 2003 85 al 95 análisis y reconceptualización de la noción del poder aportado por Serrano y García y López en el año 94 en particular del 87 al 92 la introducción del concepto del sentido de comunidad de lo que hoy entendemos gracias a eso lo que es una comunidad y los primeros modelos teóricos de las comunidades propuestas por primero Saransson en el 74 Serrano García Álvarez en el 92 Kronik 89 Giuliani García y Wiesenfeld también en el 94 el desarrollo teórico de conceptos de concientización que hoy en día se usa muchísimo naturalización habituación y otros fines hecho por Montero en el 94 actualizado 91 actualizado en el 94 y también por Quintal de Freitas en el año 96 del 90 al 93 discusión y reflexiones sobre el rol de la afectividad en los procesos comunitarios desarrollado por Lañe y Zaguaya en el 91 León y Montenegro en el 93 del 91 al 94 revisión crítica de los conceptos de comunidad redefinición de la influencia en las minorías justamente habíamos hablado de eso ¿verdad? el carácter político del trabajo comunitario aportado por Lañe Zaguaya en el 91 Montero en el 94 que tuvo una actualización ese mismo año y otra en el año 98 del 91 al 97 revisión de la investigación acción participativa y de los conceptos de participación estos van a dar también ustedes en investigación ¿sí? y también el concepto de participación y autogestión aportado por Jiménez en el 94 Montero en el 94 actualizado en el 96 por Hernández también en el mismo año León Montenegro Radham y Biliarte en el 97 por Sánchez en el mismo año Santiago Serrano García y Perfecto en el 92 del año 94 al 2004 también la revisión del concepto de liderazgo y de sus procesos en la comunidad aportado por Hernández en el 94 Sánchez en el 2001 Montero en el 2003 con una revisión en ese mismo año y otra revisión más en el año 2004 del 93 al 2000 las Marisa Montero sienta un poco las bases epistemológicas por eso es que seguramente ustedes van a escuchar el nombre de Marisa Montero como la referente máxima y es una persona que hasta ahora vive ¿verdad? que fue la que sentó las bases epistemológicas de la psicología comunitaria sudamericana vamos a decir así que es la que realmente está reconocida como este proceso de construcción colectiva puesto un poco por Marisa Montero en el 94 Guareschi en el 96 Montero nuevamente Moreno en el 93 pero Montero en el 97 con una actualización en el 2000 otra más en el 2000 y Wiesenfeld en el 97 en el 95 crítica los conceptos de familiarización compromiso de evolución sistemática hecha por Laña y Zaguaya en el 91 y Goncalves de Freitas en el 95 con una actualización en el 97 en el año 96 a 2000 una discusión crítica y definición del concepto de participación incluyéndole a los participantes hecho por Hernández en el 96 Montero también en el mismo año y Sánchez en el año 2000 entonces a partir de esta línea de tiempo podemos ver algunas fases en el desarrollo de la psicología comunitaria entonces estas fases son primero una fase práctico teórica donde se ocupaba de construir el cuerpo de conocimiento donde no existía vamos a decir se habló de la psicología comunitaria pero no existía un cuerpo de conocimiento como tal pero se identificó la necesidad del trabajo con los actores sociales y la comunidad entonces se aboca a generar este cuerpo de conocimiento para conformar un producto de de esa praxis sistematizar las experiencias de la praxis nosotros hicimos al revés nosotros hicimos primero la práctica y fuimos sistematizando la práctica bueno creo que las demás ciencias también hicieron lo mismo y van practicando y van practicando o haciendo y en base a eso iban sistematizando sus propias herramientas también lo propio hicimos nosotros una segunda fase ontológica en donde se define la naturaleza del sujeto que se va a estudiar y ahí es donde cambia el sujeto el sujeto sujetado como un sujeto autónomo y ese cambio podemos ver perfectamente en el ámbito teórico cuando se empieza a hablar de actores sociales una tercera fase que corresponde a la fase epistemológica en donde justamente Marisa Montero aporta muchísimo en donde se busca definir qué carácter va a tener el conocimiento que va a producir esta ciencia como tal cuáles son sus objetivos cuáles son sus métodos cuáles son sus objetos de estudio y qué relación va a tener con la producción de ese conocimiento cuál va a ser la aplicabilidad de lo que se descubre en qué ámbito se va a poder aplicar con qué población en qué situaciones otra fase sería la metodológica en donde se hacen aportes referentes al método para aplicar y producir el conocimiento y ahí van a ver ustedes dentro de abordaje que hay varios métodos sentados en muchos en muchos modelos distintos la fase ética que se dirige justamente a primero reconocer a la persona como sujetos activos activos y ahí van a ver que el investigador el el psicólogo comunitario investigador no puede ir como un sujeto externo a observar y a notar no más tiene que involucrarse necesariamente por eso investigación acción participativa investigación acción porque tiene que generar un cambio y ahí ya me adelanto al al siguiente a la siguiente fase que es política ¿verdad? tiene que haber un cambio pero el investigador tiene que ser parte de ese cambio no puede estar el investigador como un sujeto externo el investigador tiene que estar involucrado como un actor más en la comunidad vinculado a la comunidad y ahí deriva un poco esta esta fase política que da lugar justamente a la manera de hacer las cosas y ahí se habla del activismo de la necesidad de la organización social se habla de la necesidad de la participación social de las personas ¿sí? y se habla también de aspectos de cómo van a utilizar el conocimiento adquirido por ejemplo para poder proponer la realización el desarrollo de una ley que proteja algún aspecto del bienestar de las personas entonces en América Latina tenemos una generación de nueva práctica psicosocial acuérdense bien de este de este ámbito psicosocial orientada hacia la solución de problemas sociales ¿sí? y una transformación social y esto supone nuevos actores sociales identificados anteriormente eran sujetos pasivos y nuevos roles para los psicólogos que van a salir de su pedestal de gloria en donde antes tenían que decir cuáles eran las soluciones y se va a poner en un se va a poner como un palito al costado del de la comunidad como un tutor tutor es el palito ¿saben qué es el tutor? el tutor es el palito que uno pone a una plantita recién plantada para que pueda crecer derecha y ese es el rol que adquiere hoy en día el psicólogo comunitario el de acompañamiento de sostenibilidad de sostenimiento no sostenibilidad de sostenimiento de andamiaje si es que quieren algo un poquito más relacionado a nuestras teorías del aprendizaje entonces el que sostiene mientras tanto el actor activo no sujetado decide qué es lo que va a hacer en su entorno para mejorar una fase de definición de una nueva subdisciplina que es la psicología social comunitaria la psicología comunitaria que define su campo su objeto y los valores generando nuevas prácticas desarrollando métodos participativos y construyendo una nueva praxis en base a esa participación social la fase de inicio de generación de teoría y reflexión sobre ella una fase reflexiva sobre la estructura de los paradigmas de las diferentes áreas de las de las diferentes ciencias que aportan y eso afecta a los aspectos ontológicos epistemológicos metodológicos éticos y políticos que vimos ¿verdad? y una fase de ampliación del campo incorporando y desarrollando los aspectos ligados a la salud y también a las organizaciones y también a la educación y también al ambiente y también a la clínica por eso también podemos ver la psicología clínica comunitaria y podemos ver la psicología social comunitaria después vamos a ver cada una de estas vertientes entonces el inicio de desarrollo de subramas de la psicología empieza a tener sus propias derivaciones y también la relación con la psicología de la liberación y de la corriente crítica en Estados Unidos sin embargo podemos hablar de vieron que son como procesos distintos ¿verdad? entonces ¿qué pasa en Estados Unidos? creación de una nueva práctica psicológica que responde a exigencias de legitimidad social y de que se transformen esas instituciones que nos estaban dando abasto para las necesidades que estaban ocurriendo por lo tanto un fuerte rechazo al modelo médico por insuficiente y por haber estado rebasado segundo una estructuración de un nuevo campo disciplinario a partir de estas nuevas definiciones una nueva delimitación del área de trabajo una nueva delimitación de valores para el trabajo y por supuesto eso generó una nueva praxis tercero generación de nuevos conceptos teóricos y también de metodología desarrollo de dos grandes corrientes paralelas una que es la ecológico-cultural con énfasis en lo psicosocial y otra de carácter clínico-preventivo con énfasis en aspectos de salud de salud comunitaria cuarto ampliación del campo incorporación de reflexión sobre la estructura paradigmática y de perspectiva freiriana y psicología de la liberación que también obviamente afectó pero de manera un poco más tangencial no tan fuerte como a nuestro proceso en América del Sur bueno entonces la tarea que yo les voy a pedir para nuestra próxima clase va a ser identificar cada uno de estos momentos y vamos a hablar cada uno de ustedes van a identificar por ejemplo cinco momentos y vamos a hablar de los conceptos que se trabajaron en esos años por ejemplo investigación acción ¿qué es la investigación acción? vamos a entender un poco ¿qué es la investigación militante? ¿de qué hablamos cuando hablamos concientización? vamos a identificar los conceptos y los teóricos y cada una va a explicar yo les voy a ir asignando los años y los teóricos y cada uno yo les voy a explicar obviamente en la tarea cómo van a entregar pero ya les adelanto cuál va a ser nuestra clase asincrónica del próximo miércoles va a ser sobre estos momentos y vamos a trabajar los conceptos ¿sí? los conceptos por ejemplo métodos participativos por ejemplo trabajos psicosociales por ejemplo a ver ¿qué más? los nuevos roles de los psicólogos sociales la teología de la liberación ¿verdad? a ver ¿qué más puede ser? el nuevo sentido de lo que afecta al concepto de comunidad la naturalización la habituación ¿sí? eso es lo que vamos a hacer vamos a hacer un análisis de estos para poder profundizar aún más y eso vamos a hacerlo en el como una como en el foro así como hicimos el otro pero yo voy a habilitar el foro ustedes van a recibir cuando eso esté listo y yo les voy a pedir que por un lado hagan una un resumen con los periodos o los momentos y los teóricos y los temas que yo les voy a facilitar y después van a tener que hacer también dos comentarios de dos trabajos de compañeras para ver en qué aspecto están de acuerdo o no o qué más pueden aportar siempre les digo yo que estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo no no es no es no es una participación sino que siempre fundamentando pero eso yo les voy a explicar todo en la tarea va a estar bien descrita no se vayan a preocupar de eso bueno hasta aquí quiero avanzar con ustedes quiero saber si es que tienen alguna propuesta pregunta queja reclamo qué tal les pareció les parece bien el tema de la tarea van a entendieron más o menos cuál es la idea sí pero fue lo de la tarea sería entonces en el foro en el foro exactamente en el horario de clase yo voy a habilitar para la semana que viene así como como hice voy a habilitar y les voy a pasar un mensaje en el en el whatsapp de que ya está habilitada la tarea y ahí en el horario de clase me pueden hacer todas las preguntas que ustedes estén necesitando de aclaración o de cualquier cosa entonces podemos estar interactuando igualmente sin ningún inconveniente ok y también jazmín bienvenida esto va a estar grabado en la plataforma y pero igualmente les voy a poner esta presentación para que ustedes puedan tener acceso sí le voy a poner la clase sí le voy a poner la clase y le voy a poner también la presentación que utilice las dos cosas sin problema cuando pueda entrar a la plataforma no puedo entrar a la plataforma hoy quise entrar y no me me dicen que mi usuario es incorrecto menos mal que yo tengo la presentación más fuera entonces pude creo que a varios le está pasando lo mismo evidentemente fue un problema porque yo nunca cambié mi 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 contraseña y siempre entro automáticamente y entré en la misma computadora iba a entrar para poder revisar un poco la tarea de ustedes la semana pasada y ahí me encontré con que no podía ingresar por suerte para esta videollamada yo puedo ingresar por por fuera entonces no no se vio afectado en nuestra clase de hoy igualmente esto está siendo grabado y yo cuando entre en la plataforma voy a poder ponerle el digamos la presentación y la grabación del día de hoy también ¿sí? Dale profe muchas gracias bueno que estén muy bien gracias profe entendido hasta luego gracias 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 Gracias.